Carmelo Erdozain es el autor de más de 30 discos dedicados a la música religiosa. Seguro que te suena este canto a la Virgen, muy del Adviento. Y este también. He viajado a Pamplona para hablar presencialmente con Carmelo, sacerdote desde hace 61 años, nada más y nada menos. Como me dice, acaba de celebrar sus bodas de diamante. Ha pasado casi toda su vida como sacerdote en la parroquia de San Nicolás de Pamplona, dedicando, como decimos, mucho tiempo a componer canciones, muchas, para la misa. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Pues quiero empezar preguntándole, ¿qué recuerdo tiene usted de la música relacionada con la Iglesia cuando era niño? Pues yo recuerdo que como mi madre quería, le gustaría y le gustaba que yo cantara, ella es la que me introdujo en un pequeño grupo de 8 o 9 muchachos que había en el pueblo, que cantaban en el pueblo, que cantaban en el pueblo, que cantaban en la Iglesia, niños, niños, eh, de 10, 12 años. Yo empezaba y era el más joven. Estamos hablando del año 1947, 48. Recuerdo que en las misas del domingo, que íbamos en la parroquia a las 11 o a las 12, allí cantábamos la misa de ángeles, y en la misa, diríamos, de los difuntos, yo oía que cantaban en el coro dos personas mayores, cantaban en latín, cosas, diríamos, propias de la misa de difuntos. Y luego había festividades propias de mi pueblo, que es un pueblo de Navarra, que se llama Aibar, un nombre un poco raro, Aibar, que algunos dicen que es árabe, que significa como tribu o algo así. Y otros dicen que no, que no se sabe el significado de un posible nombre antiguo, o Aibar, u otros. Bueno, lo importante es que cantábamos, sobre todo en las Navidades. Y no recuerdo mucho más, yo sé que cuando bajaba de la iglesia a casa, yo recuerdo que bajaba muchas veces cantando, y eso con nueve años, con ocho años. No sé por qué, ¿sí? Fíjate, chicos. Lo que sea, y canciones que oía quizás la radio, y lo de la música de la iglesia, pues en las grandes festividades, sí, había unos himnos al Santo Cristo del Amparo de Aibar, que se cantaban con emoción por todo el pueblo. Y no recuerdo más, no recuerdo más cosas. ¿Y su primer recuerdo con la música, Carmelo, en general? Pues mi primer recuerdo quizás impresionante fue cuando un día yo con mi madre fui al piano de la casa de los maestros, y allí había un piano. Entonces yo era pequeñito, porque justamente llegué a tocar una nota, una nota que sonó, y ese momento, diríamos, fue para mí emocionante. Tocar una nota en el piano que sonara, y eso es mi primer gran recuerdo de la música. También una foto que vi de mi madre tocando la guitarra, fíjate, eso sería en los años 20, cuando tocaba la guitarra mi madre con un grupo de amigas. Y otra foto también de mi padre que tocaba, creo que el contrabajo, en la banda del pueblo. Pero nada más, vamos, no recuerdo, pero sí que el día del mes del corazón de Jesús íbamos ese grupo de 8 o 10 jóvenes, niños, niños más bien, ensayados por un profesor que era don Manuel Zoco, que le llamamos Manolo, pariente del futbolista, ese Ignacio Zoco. Bueno, pues, porque el apellido Zoco proviene de mi pueblo, de ahí va. Bueno, entonces íbamos a cantar todos los días del mes de junio una canción, una canción nueva al corazón de Jesús. Y la, claro, la teníamos que ensayar. Y en la misa esa de, en la clase que nos daba a las 12, pues allí la aprendíamos la canción del corazón de Jesús que cantábamos en ese día. Y a partir de esas clases de música, usted recuerda el momento en que decide ser músico. No, no, eso fue una cosa, pues, qué sé yo, la madre, como mi padre igual, pues algo de músico eran, y entonces, pues, me dedicaron, me dijeron, vete, pues, a estudiar. Mira, puedes estudiar piano, que no estudiaba nadie, ningún chico, nadie piano. Y entonces, recuerdo que empecé a estudiar piano. No teníamos piano en mi casa, pero iba yo a la casa del profesor y allí estudiaba, pues, media hora al día, un poco de piano. Y allí aprendí piano. Cuando llegué al seminario, como no había pianos en el seminario, suficientes para estudiar, el primer año no estudié, no estudié porque no había pianos. Pero ya el segundo, como yo sabía algo de piano, entonces, en el segundo año, ya me empecé a estudiar piano en un piano del seminario. Hasta que ahí ya continué sin parar, hasta los años, diríamos, hasta el año 28 o 30, que terminé los estudios. ¿Y qué año entró al seminario? ¿Qué edad tenía cuando entró al seminario? Pues 11 años. ¿Y ya continuó con la formación al sacerdocio, no? ¿Cómo? ¿Ya continuó con la formación al sacerdocio? Claro, claro. Yo entraba al seminario pues para hacerse la formación al sacerdocio. Esa idea la tenía yo siempre muy iluminada, muy creída y muy deseada para mí. ¿Y tiene la carrera de música? Yo tengo varias carreras de música. Una, la carrera de composición, que la terminé con don Fernando Rebacha, aquí en el Conservatorio de Pamplona. Otra carrera que es la de Orrano, que la terminé con un profesor Taberna, se apellidaba Luis Taberna. Y luego tengo otra carrera que se instituyó en el Conservatorio de Pamplona, que se llamaba Carrera de Maestro de Capilla, que es una carrera que no continuó dos peores. No sé por qué, pues quizá por falta de subvenciones, o porque cambió quizá el subdirector, que era un safrodote. Y luego fui a Roma. Tuve una beca del gobierno de Navarra, una beca, y allí en Roma estudié, pues, la licenciatura en canto regoliano, y luego el magisterio también, en canto regoliano, con una tesina de musicología sobre un compositor importante, fue muy importante, que fue maestro de capilla en Palencia, en Valladolid, y luego fue músico de la capilla real. Y apenas se conservan obras de él, pero se conservan obras. Y entonces hice una tesina que fue estudiar la vida de este señor, que se llamaba Bernardo Clavijo, el castillo, y también el poner sus obras al día. Quiero decir, que tras escribir sus obras, que estaban escritas, diríamos, de una manera, un tanto, pues, al estilo de aquella época, transcribirlas a la textura de hoy. Bueno, está en Roma el mismo año que empieza el concilio. Sí. ¿Cómo lo vive? Pues tuve la suerte yo de vivir el concilio porque yo conseguí una tarjeta como si fuera periodista, para corresponsal de algún periódico. Entonces, de los ratos libres, pues tenía incluso acceso, estuve yo acceso a la basílica, donde estaban los obispos, y también a la cafetería, etc. Entonces, tuve contacto, y a la hora, por ejemplo, de que nos daba la rueda de prensa diaria, no iba yo todos los días, claro, escuchaba la rueda de prensa que le hablaba Monseñor Cilarla. Entonces, ahí había periodistas importantes de aquella época. Recuerdo que estaba Martín Descalzo, etc. El concilio me influyó también en el sentido de que a nuestra residencia venían grandes teólogos, los de primera clase, a nivel mundial. Venía Ráner, yo estaba en el Colegio Español. Venía Hansky, pero Hansky no vino. Pero fui a una conferencia de él, y también, pues, grandes, grandes, importantísimos personajes en el mundo de la teología. Y el documento de Musicam Sacram, toda la parte de la música dentro de la Reforma Litúrgica, usted la siguió, además estando en Roma, formándose en Musila. Sí, porque yo coincidí en Roma en el año 62, que comenzaba el concilio, el 63, el 64, y el arte del 65. y el primer documento que salió del concilio fue el de litúrgica. Entonces, yo, pues, uno de los profesores importantes, allí, pues, era uno de los que hizo parte de la Reforma Litúrgica. Y esto nos puso a día. Yo recuerdo haber compuesto pequeñas cosas en castellano, en castellano, allá en Roma, porque yo en Roma también estudiaba, no solo gregoleano, estudiaba órgano, estudiaba composición, estudiaba musicología, estudiaba historia de la música, todas esas cosas que normalmente se aprenden ya, diríamos, de una manera pues muy especialista. ¿Usted dio misa en latín, Carmen? Sí, sí, yo misa en latín, yo misa en latín durante por lo menos tres o cuatro años. Yo recuerdo que en vacaciones, por ejemplo, iba un año fui a Alemania y recuerdo que me mandaban, decíamos apenas, muy pocas palabras en alemán, en la misa de la parroquia, pero cuando iba yo a decir la misa los días de labor a unas monjas, yo creo que la decía toda en latín. Claro, estaban acostumbradas al latín, las monjas. Y luego también en Roma, pues, alguna vez que iba a estos sitios a decir misas, pues, en latín, ahora la predicación siempre en italiano, siempre en italiano. Y no recuerdo si, cuando decía yo misa, recuerdo que los domingos iba a los barrios, a las chaborras, iba y decía la misa en una furgoneta, que eran furgonetas del Vaticano, que las tenía 15 o 20 furgonetas para que entre los barrios más lejanos de Roma, allí la gente pudiera saber que había celebración. Y ahí la misa, quizá la decía toda en italiano, no recuerdo. Cristo se rebajó a pesar de su condición divino. ¿Cuándo empiezo a componer? Empiezo a componer así, en serio, cuando termino la carrera de composición. Entonces, yo, al terminar con Remacha, Remacha fue uno de los grandes músicos de España antes de la era. Hizo películas, hizo música para películas, hizo música en muchos aspectos. Remacha era uno de los diez compositores más famosos en aquella época. Fernando Remacha que fue luego el director del Conservatorio de Pamplona, Conservatorio que se llama Pablo Sarasate, porque Pablo Sarasate fue un gran violinista, un gran violinista a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial era un humorista muy bueno y entonces le pusieron el título de al Observatorio de Pablo Sarasate. Termino los estudios de composición y también de órgano en el mismo día, en el mismo año, mejor, en el mismo curso y digo, ahora yo, bueno, ¿qué compongo? Y dije, bueno, pues lo primero que compongo es algo sobre Jesucristo, algo sobre Jesucristo. Y claro, el primer disco de Jesucristo que yo hice, lo compuse con mucho interés y con diversas perspectivas armóricas, de tal manera que hay composiciones un poco especial, pero se nota, ese disco se agotó, yo por lo menos no sé, nunca he conocido si se vendió mucho o poco, porque lo produjo, ¿qué lo produjo? Los Paulismos. Los Paulismos, San Pablo, entonces. Es un disco interesante, aunque la realización del disco, como era la primera vez, pues hay pequeñas cosas que se podían haber mejorado. Claro, hubo que trasladarse un coro de Pamplona allá, un coro de 30, 40 personas, fíjate que gastos para los Paulinos, para San Pablo, el pagarles el hotel, la estancia, tal, buah, y luego, pero bueno, salió un disco que todavía hay canciones que se pueden escuchar hoy muy bien y con calidad, con calidad y originalidad. ¿Y cómo le contactaron los Paulinos? No, fue una cosa mía. Yo dije, sí, yo dije, vamos a ver, yo termino el disco que se titulaba Jesucristo Siete Tiempos y voy, ¿a dónde voy? Pues voy o a Paz y había los Paulinos, había otros también, pero yo no me acuerdo quién es, entonces yo digo un día, ah, pues voy a ir a San Pablo y voy a San Pablo y le llamo por teléfono y le digo, voy a tal hora, tal, pues sí, muy bien, tal, y le digo la partitura y le digo, mira, esto es, tal, 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 cantará un colo de Pamplona y entonces me aceptan, me dicen, sí, lo vamos a grabar aquí en Madrid, en unos estudios extraordinarios, se llamaban Quirios, no sé si todavía existen los estudios Quirios, porque estamos hablando del año 72, fíjate, y ya han pasado 50 años, más o menos, y bueno, salió ese disco, salió el disco y con canciones muy curiosas, muy bajas. Usted, en el año 72, bueno, ya estaba en la misa de Aragües, ya estaba en los Salmos de Manzano, alguna cosa de Espinosa, usted, de alguna forma, esas narraciones en castellano de la misa, de los textos bíblicos, como que le motivaba a usted también compones? Pues, al principio, no, porque no las conocía yo, conocía solo los Salmos de Manzano, los Salmos de Manzano. Bueno, mejor dicho, primero conocí también a Aragües, y entonces sacaban en Salamanca, me parece, hacer unas fichas, unas fichas pequeñitas, así. Yo recuerdo haberle mandado a Aragües, le mandé tres o cuatro canciones que eran versiones de cantos famosos del centro de Europa. por ejemplo, que es una canción fantástica, que es una canción fantástica, que luego yo la puse en versión española, así como ese otros cantos. recuerdo recuerdo que uno de los cantos que era famoso en Europa, se cantó luego en mi pueblo lo desayé y ya lo creo que lo cantaba, de bien lo cantaba. Llega al día. Llega al día. Y entonces hice el texto que va muy bien con el Adviento y un texto que está muy bueno, muy bueno, un texto muy bueno. ¿Y la que me decía antes de Aragües? Ah, les mandaba las fichas esas pequeñas y, bueno, les mandaba yo la música y ellos hacían la ficha y esa ficha la hacían y luego las vendían ellos, yo creo que pocos, no sé si se venderían, pero, claro, se vendían porque era lo poco que había, era lo poco que había porque entonces todavía los discos no sé si salían mucho. Ante ti, señor, presentamos hoy, presentamos vino y pan, ante ti, señor, en tu altar, presentamos como ofrenda la amistad. Ante ti, señor, presentamos hoy, presentamos vino y pan, ante ti, señor, en tu altar, presentamos como ofrenda la amistad. Y una curiosidad, Carmelo, en el año 72 es cuando se estena el musical de Jesús Cristo Superstar, usted. Bueno, como es de esa época, preguntarle si usted lo escuchó, lo vio. Sí, sí, lo vi en Madrid, en Madrid, por lo menos una vez, creo que dos veces, de distintos autores, distintos intérpretes. ¿Vio a Camilo VI? No, no sé quién era el intérprete, pues no recuerdo. ¿Qué opinión tenían ustedes de ese musical, especialmente los que se dedicaban a la música? ¿Comentarles alguna cosa? Mira, yo no recuerdo, claro, son tantos años que han pasado, pero a mí me gustó, a mí me gustó, porque era una cosa nueva que atraía a la gente joven, que tenía cierta fuerza en algunos momentos. Lo que vi, a mí me entusiasmó mucho también otro musical que fue Gospel. Ese Gospel, yo lo vi cuatro veces y media. Dos veces lo vi en París, que ahí me entusiasmó y compré la partitura y la tengo la partitura todavía de Gospel. Hay una canción fantástica que no salió al principio, pero luego creo que en la versión francesa la introdujeron. Una canción que ahora no me acuerdo como se titula, pero luego... Todas las verdes. ¿Eh? Todas las verdes. No, a tu lado. Yo creo que sí. Ah, a tu lado. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pues la vi en Madrid dos veces y media. ¿Por qué? Porque una vez que fui al teatro a Madrid a verla, a mitad del teatro, a mitad de la obra, nos dicen se ha estropeado toda la parafernalia de arriba y no se puede abrir las ventanas, no se puede abrir no sé qué tal y se suspende la sesión hasta mañana. Y entonces, salimos, todo, que salva. Por un lado, hay que tener gran formación moral y litúrgica, pero sobre todo a nivel religioso. Para mí, la persona sobre la que yo he hecho más discos es sobre Jesucristo. De ahí, sobre Jesucristo yo he hecho más de 50 canciones, quizás, o 40. ¿Por qué? Porque para mí la vida sacerdotal es mucho más importante que la vida musical. Para mí, el ser sacerdote es lo fundamental. Es nada más que socialmente, no sólo religiosamente, sino socialmente, desde el punto de vista incluso estético, tiene una... es la... hay una capacidad, un sacerdote tiene, mira, momentos en el confesionario impresionantes, momentos para la Eucaristía, la predicación, visitar enfermo, hacer que una persona que está medio desgraciada en la calle, la puedas tú levantar y llevarla a un sitio y a comer, lo que sea. El ser sacerdote es una cosa impresionante y para mí, eso es más importante que el ser músico. Ahora, la música, yo la he utilizado pues para evangelizar. Hay como dos tipos de música mía. Una, la música, diríamos, funcional para la liturgia de la misa, de la misa y del bautismo y de los matrimonios, yo he hecho, de ahí, habrá hecho diez discos por lo menos. Esa música funcional, ¿me entiendes? Ofertório, pues hago una canción, ahora lo hemos cantado aquí, en la iglesia, lo hemos cantado en una canción. Ante ti, señor, presentamos hoy, presentamos vino y pan, ante ti, señor, en tu altar, ya no me acuerdo cómo sigue la letra, presentamos nuestra ofrenda, no me acuerdo la letra de, pero vamos, una canción que ya se ha se ha puesto en inglés, en inglés y se ha se ha puesto, mejor dicho, se ha publicado en Inglaterra, no, en Estados Unidos, porque a mí lo que en Estados Unidos tengo es una buena distributora de música, que es Oregon Catholic Res. ¿Cuándo le contactó esa área discográfica, Carmen? Pues mira, sabes que fechas no te podría decir, pero yo calculo que una vez hice una, un viaje a Estados Unidos con Luis Alfredo Díaz, Gritos, y su esposa, Eva, y entonces fuimos y vimos tres o cuatro conferencias por Estados Unidos de música litúrgica, sobre todo la funcionalidad de los cantos, y quizá allí es cuando me conocieron, y conocieron mi música, pero también mi música, quizá, les llegó a ellos porque muchos de los que trabajaban en esa empresa, Oregon Catholic Press, eran gente venida de México o venida de la Centroamérica, que conocían mis discos, porque mis discos primeros, los que hizo San Pablo, se vendieron muy bien, pero se vendieron en América, sobre todo ¿por quién? Por los misioneros que vinían a España en aquella época, buscaban a ver, ¿qué me llevo yo de música? y claro, se llevaron discos famosísimos, como fue Cristo Libertador, Viviremos con él para difuntos, el Benis y Gueve, que es un disco fenomenal, vocacional, y hay otro también que ahora no caigo en la cuenta cuál es, cuatro o cinco discos que los misioneros los pusieron por toda América, por ejemplo, otro día había aquí dos estudiantes que eran, pues uno de un país de Argentina y otro era de Nicaragua y les digo, oye, vosotros sabéis, fíjate, oye, vosotros sabéis esta canción, Cristo nos da la libertad, me dijo, sí, sí, la grabemos y la siguieron cantando, fíjate, esa canción que ya tiene cincuenta años, casi cincuenta años, pues esa entró y lo distribuyó muy bien en San Pablo, entonces ellos, Oregon Catholic Press es una empresa que depende del arzobispado de Oregón, el Oregón, ahí provisto y mucho interés y editan allí, editan un misalete en inglés y hacen, creo que hacen dos millones de tirada y los venden, no sé si mensualmente o semanalmente, los misaletes en Estados Unidos y claro, sacan dinero y me han dicho que el dinero que le sacan suficiente ayudan a la iglesia hispana, a la música hispana para promocionarla, para elevarla, para hacer discos, para hacer vídeos, etcétera. Buscando al amor de mi alma salía de madrugada lo encontré en el jardín de Anzenas o ayer saltando sobre los montes llena mi amor brincando por las colinas llena mi amor ¿Usted conoció a Lucian Deis y a Angelino personalmente? No. Pues sí, hoy me estaba acordando de Lucian Deis precisamente porque yo cuando estaba en Roma a una de las personas que agradezco en mi vida es a uno que era con discípulo mío de música que era Taulé Alberto Taulé catalán que ya falleció y entonces me dice un día Alberto que vivíamos juntos en la misma digamos vivíamos en el mismo colegio me dice oye mira existe una organización que promueve la música en castellano o en francés o tal y esta organización se llama Universal AUS y me dice y van a hacer un concierto un congreso un congreso en Suiza en Suiza o cerca de Suiza no recuerdo bueno la cuestión es que yo me dice si quieres acompañarme y yo le acompaño y entonces allí estaba Yerino que era uno de los jefes importantes de Universal AUS y allí estaba Lucian Deis que claro pues ahí cantamos sus canciones esta canción que se canta en España de difuntos acuérdate de Jesucristo esa canción en francés la cantamos allá entonces allí conocí a Lucian Deis por segunda vez por primera vez pero luego vino a Pamplona me parece porque en Pamplona se celebró en 1967 un gran congreso de música que asistieron casi mil personas y quien lo organizó esto lo organizó diríamos Universal AUS pero con una ayuda enorme que dio un empresario que era no sé si entonces ya era vicepresidente o presidente del gobierno de Navarra Félix Huarte dio en aquella época un millón de visitas me parece para organizar este congreso y vinieron todas las personalidades Yerino vino Deis vino todos los personajes franceses que se dedicaban a la música moderna pero también vinieron los de la música gregoriana o sea los que defendían la música clásica solo la música clásica por ejemplo Higinio Inglés Higinio Inglés a Anglés Higinio Inglés sabes quién era era un gran musicólogo uno de los mejores del mundo era un sacerdote catalán y llegó a ser director del Pontificio Instituto de Música en Roma y profesor mío también entonces vino a Pamplona y yo recuerdo que en mi pueblo todavía conservo las cintas de aquellas grabaciones que yo hice aquí en el seminario en un salón aquí se hizo el congreso se hizo aquí en el seminario ahí estaba el salón pues yo hice unas grabaciones interesantes de las conferencias cada uno opinaba de distinta manera y claro de distinta manera opinaban un tal manzárraga que era un conoces que suena de la Nantes sí pues opinaba de distinta manera pues los de Moeserrat los de Moeserrat que han tomado una dirección un poquito distinta de lo que es Solesbes porque ahí ya se encatarán y Solesbes así como los de Silo están relacionados con los Solesbes pues y canta el regoliano de Solesbes estilo pues los de Cataluña es distinta entonces esto era a propósito de Lucián Deís y Lucián Deís los saludé por última vez en Estados Unidos en un congreso que había y yo asistía a ese congreso y lo vi que ya salía de dar su clase pero iba ya muy ancianito tendría ya quizá ochenta y pico años iba justicamente podía hablar podía hablar no podía hablar y de ese congreso en el que se juntan los autores de la música nueva con los de Gregorianos de Moeserrat Manzárraga Ingenio Anglés ¿qué conclusiones se sacaban? Carmelo Yo no sé si ha salido algún libro con conclusiones o no ahí las conclusiones diríamos pues se tomaron unas decisiones por ejemplo de hacer una misa televisada y para esa misa televisada se encargó que hicieran las composiciones a los mejores músicos de España a Cristóbal Járter a Carmelo Bernahola a Ronso y esas composiciones ¿quién las conoce hoy? Nadie porque hicieron unas composiciones en castellano un poco difícil para el pueblo y de de Cristóbal Járter con quien he estado muchas veces he coincidido pues pues prácticamente se canta en la iglesia lo que anunciaremos tu reino Señor y poco más y quizá beberemos la copa de Cristo pero muy poco porque es difícil ¿sabes? Beberemos la copa de Cristo pero ahora hay que subir ahí ya pues la gente no llega no llega no es que no llegue sino que ya si llega ya la mano este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar bueno le quiero preguntar Carmelo por tres de sus canciones más conocidas que cuente por favor cómo fue el proceso creativo ¿no? de hacerlas y por qué las hizo ¿no? son tres en primer lugar Este pan y vino pues mira esta canción que va en un disco no sé en qué disco quizá uno que se titula 16 cantos para la misa para mí esa es una de las canciones más famosas que se han hecho ¿sabes por qué? por el texto y por la sencillez de la canción es una canción lo más sencilla que se puede poner y claro si pones una canción sencilla donde la letra se repite un poquito y el texto es funcional para el ofertorio este pan y vino se transformarán en tu cuerpo y sangre señor en nuestro manjar es una repetición y luego la letra es muy bonita gracias al sol y al labrador eso a la gente que es labradora pues le emociona sentirse en el altar florecen hoy las espigas los racimos hoy fíjate uno de aquí de los sacerdotes que ha dicho la misa ha cantado ha elegido esa canción para el ofertorio sencillísima yo no esperaba para nada que fuera un éxito esa canción pero ha sido funcional y ha sido práctica usted entendía que se necesitaba cantar en esas partes en la misa cantar la misa sí cantar naturalmente en los momentos en que hay canto de ofertorio pues hay que cantar un canto que sea funcional que ayude a lo que se está al rito que se celebra si te das cuenta hay ritos que son ritos por ejemplo la aleluya es un rito que hay que cantarlo todo el pueblo el santo es una aclamación que existe que es un rito que todo el pueblo tiene que cantarlo pero fíjate el cordero de Dios sin embargo es un canto que acompaña a un rito si el cordero de Dios acompaña al rito de la fracción del pan cuando el pan se parte entonces se canta el canto si en una celebración o con celebración hay muchos y entonces esa fracción del pan dura tres minutos ese cordero de Dios se puede alargar en vez de hacer tres veces se puede hacer cuatro o cinco veces con otra letra pues bueno no sé si te he contestado dale el descanso Señor dale el descanso abre tus brazos de amor tu salvación el dale Señor en el descanso eterno esa es una maravilla de canción esa es una joya si te das cuenta un poquito está la letra tomada tomada de In Paradisum In Paradisum en su amistad que un poquito del texto está tomado de un paradiso y sobre todo la vida es maravillosa esa relación a mí todavía me emociona y se canta mucho la virgen sueña caminos está a la espera la virgen sabe que el niño está muy cerca y sobre todo también la virgen soña caminos ¿cómo compuso esa canción? Pues no me acuerdo no me acuerdo pero yo sé que ese disco cuando yo me decido a hacer el disco me decido y digo un disco de diez canciones de villancicos se me hacía muy difícil encontrar temas entonces digo voy a hacer cinco de adviento y cinco de navidad ¿me entiendes? entonces ahí entra el tema de que claro la virgen va a Belén la virgen sueña caminos está a la espera la virgen sabe que el niño está muy cerca de Nazaret a Belén hay una senda en ella o con ella van los que creen en las promesas pues es una canción que hay de las más famosas que se ha hecho pero yo no no esperaba quiero decir que yo no es que hacer una canción famosa es difícil si no daríamos todas las famosas que a veces te llevas una sorpresa claro la letra también tiene mucha gracia tiene un pasaje poético muy bonito el sol le dice a la luna que no se duerma algo para pasar allí ¿cómo compone usted? mira hay tres o cuatro congregaciones religiosas que me han encomendado hacer un disco para ellas y yo claro le digo un disco para ellas para ellas para ellas será un disco para todo el mundo entonces en ese disco meto un himno a la fundadora por ejemplo o al fundador y luego otra canción vocacional un poco pues para ellas para la vocación y luego lo hago que sea un disco pues con canciones de misa o canciones de siempre religiosas entonces esos tres o cuatro temas los tengo fáciles porque ya me diga a usted que lo van a comprar las Clarisas me encargaron uno que fue un disco muy vendido ya no recuerdo como se llama el disco es que no me acuerdo el de Santa Teresa ¿cómo? el de Santa Teresa sí no, no el de Santa Teresa es otro ¡oy! Santa Teresa es distinto muy distinto ¿cuáles son sus referencias musicales? sus referencias musicales mira pues normalmente es la música como yo he tocado órgano y he tocado órgano horas horas y horas y horas porque la carrera de órgano es muy difícil pues he tocado a Bach muchísimo he tocado a Meldenson a César Frank sobre todo entonces esa música y como he estudiado Gregoriano cantidad de piezas de Gregoriano pues esa esa ha sido la base la base musical mía no tengo grandes canciones diríamos modernas como puede ser moderna el Creo en Jesús que es movida no sé si la conoce se lo canto un poco Creo en Jesús Creo en Jesús eres mi amigo etc. Pues esa canción te voy a contar una cosa el otro día hace dos meses me escribieron de la Sociedad de Autores diciendo mire ha habido una empresa que ha puesto esa canción en una película y la ha puesto alrededor de 60 minutos y esa empresa nos pide a nosotros que le demos el permiso para ponerla en la de y entonces el señor este de la Sociedad de Autores me escribe a mí y me cuentas y me dice incluso hasta qué precio debo pedirles Bueno la cuestión es que ahora la empresa en cuanto se ha enterado de que este señor ha pedido un precio especial esta empresa dice que no que la película que no que no ha salido todavía cosa que es mentira me parece a mí bueno esto de que es mentira no lo sé yo pero yo creo que lo que ha dicho últimamente es que van a hacer una segunda parte que van a prolongar la película pero la película ya existió porque tuvo dos premios en dos competuciones una en triste y la otra no sé dónde y recibió cuatrocientos mil euros del gobierno de cultura del gobierno una película que se llama Bodeón de fantasmas Bodeón de fantasmas y claro cuando ellos dicen ahora la empresa esa dice que es que no que no la hemos puesto que no hemos puesto porque vamos a hacer una sola película eh alargarla más y cortar ciertas cosas y dicen que no han puesto la música entonces yo estoy buscando a un buen guionista de un musical que conociendo mi música hiciera un guion para un musical ¿qué te parece? si tú conoces a alguien si tú te atreves a hacerlo bueno se puede ver al menos se puede ver hombre ahora hay musicales que en Madrid han hecho varios musicales sobre el que otros ¿no? hay que dar y antes que le he preguntado por Yerine y Lucien Deis la música de los dos también le influyó ¿no? no no ¿no le influyó? bueno no para nada nada conocí algo de Yerine el señor es mi pastor nada me puede contar y conocí a otra que es muy bonita pero creo que Yerine no copió el estribillo no pero sí la estrofa de una melodía suiza que es señor ven a nuestras almas bueno no esa no es de Yerine no no además es que no me gusta leís ¿sabes por qué? no me gusta me gusta pero para el pueblo no no es útil porque hay que subir mucho el pueblo no puede subir mucho o sea estamos hablando del pueblo que va a misa a las 12 o a las 11 no pueblo que no sabe cantar el gran defecto de la música hoy el gran defecto es que no no tenemos cantores en el pueblo el pueblo no sabe cantar no canta apenas oí tu voz anunciando a los pobres la justicia de Dios eres el camino eres la verdad eres la vida ¿cómo ha vivido usted? desde que bueno desde que sacerdote la evolución de la lengua vernácula bueno en la música y en la liturgia en general en general pues yo recuerdo que cuando iba a vacaciones o en Italia pues allí prácticamente no cantaba apenas nada en Italia cuando iba a decir misa no cantábamos porque son misas a las 8 de la mañana a poca gente o incluso o incluso en las misas que decía a un curso de bachiller en una congregación religiosa pues tampoco tampoco cantábamos entonces las misas en italiano y unas grandes canciones solo he hecho una traducción de la canción del villancico italiano es el único villancico italiano que sé porque además en navidades a lo mejor estás fuera o no estás en Italia y luego la influencia diríamos de la música es que yo creo que el greboriano de una parroquia por ejemplo una parroquia allá donde van a misa 500 personas o hay tres misas y en cada una de ellas hay 200 personas y pueden cantar esos tienen que aprender greboriano y saber 20 canciones greborianas buenas no podemos perder el greboriano al revés hay que aprender esas 20 canciones buenas que las sabemos y sólo se sabe la salve que es un greboriano un poco especial ya y poco más mientras que en nuestra parroquia de San Nicolás cantamos el coro por ejemplo y el pueblo un poco por lo menos 15 canciones greborianas el pueblo canta greboriano sí un poco sí un poco sí pero no no normalmente para mí la música que tenemos que hacer es la música que el pueblo tiene que entender la letra eso es fundamental eso es de como dos hitos son cuatro en el pueblo que canta un pueblo que canta Asturias conoce la letra de Asturias un pueblo que canta una sevillana o que canta un paso doble o que canta sabe la letra es que hay que saber la letra para que llegue al corazón la canción entonces el greboriano es maravilloso maravilloso pero difícil difícil de cantar es maravilloso escucharlo como una sinfonía la novena sinfonía de todo por ponerlo no como un gloria de Vandy es impresionante pero eso claro eso quien lo canta por nuestro amor murió el Señor en la cruz murió el Señor Él nos mató dar la vida como hermanos enseñar mi amor ¿Usted participó en la creación del cancionero litro de gole nacional? Sí con excesivas canciones mías lo reconozco fue un error yo creo que quizá por las pesas el que era director el que era manejaba todo era Taude Alberto Taude él puso además cantidad de canciones suyas que no vienen para nada diríamos que la gente no canta nada entonces yo intervine intervino Taulé intervinieron pues no recuerdo quién es sí ese cancionero se sacó en el año 1982 y yo estaba en América pero bueno la cuestión es que ya estaba todo hecho todo hecho a finales del 81 ya estaba hecho pero claro cuesta 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 mucho hacerlo sacarlo imprimirlo escribir la música costó mucho y es un grande tuvo un gran éxito de ventas y parece bien y por qué lo hicieron Carmelo porque hicieron ese cantor ese cantor lo hicieron por la necesidad de la gente la gente estaba haciendo y aquí en Navarra hicimos igual cancioneros pequeñitos mal impresos de una manera pues rápida quizá poco profesional entonces cogía lo que se podía no lo que era mejor porque no se sabía no había todavía muchos discos en aquella época no se conocía mucho la música pero lo que se conocía entonces la conferencia episcopal fue la que promocionó y la que editó y la que es propietaria de ese cancionero entonces ¿por qué eso? pues porque en la gente naturalmente lo que quería era cantar en castellano cantar en la lengua castellana cuando yo vengo de América digo bueno esto de la música hay que moverlo hay que moverlo y escribo a 20 músicos que conocía yo desde Alberto Taudet hasta músicos que conocían la Roma hasta músicos que conocían y les escribo bueno yo creo que en España hay que hacer una reforma en la que tienen que haber cantos religiosos en español y tenemos que hacer un buen cantoral y entonces convoco a una reunión en Madrid que sería quizá hacia el año 82 y fundamos lo que se llama APROMUR Asociación para la Promoción de la Música Religiosa entonces allí acudieron músicos muy buenos acudieron músicos diríamos de la talla de bueno lo primero que se hizo pues es elegir una junta esa junta fue la que organizó el primer congreso que tuvimos el primer congreso que lo hicimos en San Bernardo 101 la parroquia en donde hay una residencia sacerdotal San Bernardo 101 en frente de una librería religiosa que es la 114 librería es Paulina pues nosotros hicimos el congreso era 101 hicimos varios congresos ahí con 200 300 personas como yo vivía en Paplona claro los estatutos los hicimos aquí en Paplona un famoso padre Paul que era el padre que era un gran pianista un gran cantor un gran compositor y tenía unas cualidades enormes el padre Bacaico entonces hicimos los estatutos los firmamos aquí él y yo y yo si se era una otra persona más y nos presentamos lo aproxé para Cuba en Madrid y yo fui presidente de esa agregación de la promoción de la música religiosa claro todo en castellano todo en castellano y luego eso siguió siguió cogió la batuta luego fue presidente Gavaray Gavaray tenía mucho ancho en las relaciones públicas era un experto era un experto enorme lastima el asunto que ha aparecido ahora la verdad bueno de todas maneras ese congreso pues ha durado ese congreso esa asociación digo yo que 15-20 años ¿y qué hacían en esos congresos? normalmente duraban dos o tres días dos días dos días normalmente viernes a la noche sábado y domingo por la mañana ¿y de qué hablaban? pues de todo tema religioso religioso litróficos y a veces venía y te hablaba uno pues lo que es por ejemplo Aldazaba ¿te suena a quién es Aldazaba? persona José Aldazaba es un salciano famoso salciano liturgista o sea que usted fue a América y lo que ve en América es que allí lo tenía mejor organizado y por eso monta por un mundo no, no en América no tenía no organizado para nada ¿y qué es lo que en América que le motiva a querer apromor? me motiva no lo que hay en América porque yo estuve en Puerto Rico y allí no había grandes cosas organizadas ni en otros países entonces era entonces año 81 que fue eso todavía eran los visoreos españoles los que llevaban la música los que en parte claro llevaban la música a ellos y entonces yo vengo a España y digo hombre pues yo creo que hay que reunir a los músicos por ejemplo un músico extraordinario que había aquí que fue premio nacional de música un tal Lorenzo Zondarra Capuchino este Lorenzo Zondarra Capuchino que ya falleció pues nos hizo una composición por ejemplo para ese congreso y hacíamos composiciones que se cantaban en la misa de ese congreso quiero decir que había incluso había allí exposiciones de discos Luis Alfredo Luis Alfredo es uno ha sido uno de los motores de la música religiosa Luis Alfredo Díaz Britos uno de los motores de la música religiosa en castellano y sobre todo de los cantautores porque claro siempre ha habido cantautores por ejemplo Alberto Iglesias que yo creo que no sé si vive o no fue un dominico no sé si era dominico era dominico no sé si es dominico o no o si ha muerto o no Alberto Iglesias dominico este tío yo le he oído cantar eh allá por los años setenta en un convento aquí en Pamplona pero una maravilla era un musicazo este Alberto Iglesias hay otro Alberto Iglesias ojo que es el que hace la música de las películas españolas pero es distinto eh Llega y brilla la aurora de la salvación cuando el pueblo se llena de esperanza lleva en vida la aurora de la salvación porque el día la noche venció y el sol brilló eso de coger una música y cambiar la letra algo religioso eso bueno siempre se ha hecho era 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 aceptado en esos momentos o sea coger una letra una música profana si y ponerle letra en castellano si saber que vendrá sobre el padre nuestro este ahí está ahí no me gusta no me gusta yo por eso en el libro que hicimos en Pamplona que ha tenido un gran éxito que es el cantoral que es el cantoral básico que es un librito verde que se han vendido doscientos y pico mil temblares eh y ahí no aparece saber que vendrá porque no aparece la otra que me has dicho cual era el padre nuestro padre padre no y eso tú que estás papón no no porque eso es en otras películas no no sin embargo me dirás bueno pero el Nabucco el día al día está cogido el Nabucco y dije sí ya lo sé pero tiene cierta idea cierto color de esperanza el pueblo de Israel quiere salir de Babilonia llega el día llega el día en que va a venir la salvación y por eso puse llega el día la bruna de la salvación preparad el camino y alguna canción más que ha hecho el surte o esa es la 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 principal la única en la que le ha cambiado la letra a otra bueno las canciones he traducido dos o tres cantos de Alemania del centro Alemania por ejemplo el Lohmend que es este que le he puesto yo una letra pues muy buena de resucitó canta con júbilo en este día de pascua canta etc resucitó es que además pega bien una letra que está perfecta yo yo a veces me estoy más contento de la letra que he hecho que de la música ¿qué prefiere componer letra o música? hombre yo prefiero componer música pero vamos a ver si me dicen componer música o letra para mí es más fácil componer la letra me parece aunque claro ya he hecho 33 discos y eso se nota ¿conocí al padre López Cal? sí fue profesor mío en Roma de musicología pero como yo mira en aquella época de Roma años 62 63 64 65 fue profesor mío en el 64 65 yo tenía muchos catarros no sé por qué entonces estudiar musicología y meterme en un archivo y allí estar empolvándome los pulmones y dije fuera nada de esto nada entonces claro él es un profesional español al número de los números primeros principales profesional español jesuita jesuita en traducir en ser un buen musicólogo y conocer la historia de la musicología española fue sucesor de Ingenio Andrés discípulo de Ingenio Andrés y además incluso Ingenio Andrés era profesor pero al año siguiente fue profesor él sí fue profesor mío pero vamos no tengo grandes expedientes de hacer porque mi niño no tiene nada no tiene nada te traeré la estrella porque mi niño no tiene nada no tiene nada te traeré la estrella del año sí lo conocí en una charla como estamos en el seminario del colegio español allí nos dio una charla impresionante impresionante qué bien hablado aquel hombre qué maravilla una maravilla y luego la poesía que tenía la conocimiento la literatura tú sabes que Adolfo Chegel tradujo el libro de los Salmos y le dieron el premio en España de mejor traducción de un país a otro qué decir el mejor libro traducido en estos años Adolfo Chegel pero lo conocí en esa charla y luego en comillas que yo me iba los veranos a hacer el curso de teología a comillas y entonces allí también creo que vino un día o dos y nos dio alguna charla como le he dicho antes ahora muchos jóvenes van a la iglesia sobre todo a hacer alabanza del Santísimo que es una moda que sí sí ojalá fructifique y de vocaciones eso es lo importante de vocaciones a todos los niveles claro eso implica que ahora mismo muchas canciones que se componen están enfocadas a la alabanza del Santísimo entonces aunque el Santísimo siempre se ha expuesto usted alguna vez ha compuesto en esa clave de alabanza a la Eucaristía fuera de la misa o sea en la Eucaristía sí he compuesto por ejemplo una cosa muy sencilla para que el pueblo la cante que se llama quiero estar a tu lado señor yo te adoro y te amo señor quédate junto a nosotros señor he compuesto esa canción con la misma música con el texto eso yo te adoro y te amo señor pero en general la música del alabanza me parece bien me parece bien pero veo fundamental todavía el hacer música no olvidemos que Jesús lo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón etcétera y al prójimo o a ti mismo y a veces veo en muchas personas dedicadas a alabar a Dios a estar en el sagrario o junto al sagrario pero luego no hacen nada por el prójimo y eso es una inconsecuencia el que cuanto más se adora a Dios hay que emplear también en música para hacer el prójimo por ejemplo esta canción que es una plegaria eucalística del grupo Akuna tú la conoces que se titula Deutsche ¿no? una maravilla porque piensa en el prójimo no sé si le llaman de alabanza o no esa canción la cantarán en una alabanza porque sí porque viene bien todo lo que en una alabanza no solo está en alabar a Dios y en ponerte de rodillas y bien muy bien necesario llenarte de lo mucho que Dios es de lo muy bueno que es el Señor pero también el Señor en su frente tiene que hay que amar al problema que hay que dar la vida para los demás entonces yo no he compuesto mucho en alabanza aunque si te das cuenta en muchos de mis discos aparece el que hay que adorarte o que hay que amarte o muchas cosas de estas o sea que usted ha hablado de esa canción de Hakuna conoce la música pues que también se ha ido componiendo en estas últimas décadas no muy poco poco lo que reconozco conozco muy poco la música porque porque mira yo para mí ten en cuenta que lo principal es la parroquia el sacerdocio lo más importante la confesión la preparación de la predicación de cada día y pues llevar la comunidad a los enfermos o asistir a confesionarios esas tres cosas importantes entonces no tengo tiempo yo para oír discos la verdad hombre conozco sí pero pero no mucho no mucho ¿Cuál es el disco Carmelo para ir terminando el disco del que más orgulloso se siente? Mira por un lado existe la música diríamos culta 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 en el sentido de que son la música de vanguardia la música diríamos que hacen los grandes compositores encargados por los millonarios de hoy que son los bancos por gobierno entonces le encargan a un compositor y le dan pues diez mil euros por hazme esta pieza de diez minutos ¿sobre qué? sobre la luna o sobre ese cuadro que no sé qué bueno pues la cuestión es que yo he hecho una obra de ese estilo esa obra de ese estilo es el elogio de la mujer fuerte dedicada a Santa Teresa claro el elogio de la mujer fuerte la letra del texto es mío pero está tomado inspirado en el cantar de los cantares y entonces hago ahí una versión inspirada en el cantar de los cantares pero que la la aproximo a todas todas las reivindicaciones de las mujeres feministas de hoy a las buenas porque hay algunas reivindicaciones que no son muy cristianas que diríamos entonces ese disco elogio de la mujer fuerte dedicado a Santa Teresa es el que para mí es el más barrioso desde el punto de vista musical culto musical culto pero claro luego está casi todo lo que he hecho yo que es para el pueblo sencillo que va a música que va a misa de doce con sus hijos con sus abuelos y como puede cantar bien un abuelo o un padre de cuarenta años y un niño de cinco o de diecisose y esta es mi pueblo mi público mientras que este disco el de Santa Teresa es para gente muy culta aunque también hay dos o tres canciones sencillas que pongo ahí usted compone a piano si, si yo siempre compongo en el piano siempre siempre en el roga no nunca en el piano en mi cuarto es donde me centro donde estoy a gusto vamos donde estoy tengo que estar después de la siesta es mi mejora y ahí es donde me inspiro vamos inspirar es trabajar si sigue componeendo si bueno pues carmel ordecel muchísimas gracias por su tiempo por haberme atendido aquí en su casa y contarme a mí a todo el mundo que escucha esta entrevista pues su experiencia de vida de fe y por supuesto musical pues oye las gracias os las doy a vosotros y sobre todo animo al pueblo al pueblo para que cante que tenga más fervor más fe y más júbilo y del júbilo y del fervor y de la fe surge la alabanza a Dios y también el conocimiento de la música hay que conocer música la gente conoce a veces series de televisión a veces conoce canciones de personajes que son una vergüenza una vergüenza la vida que llevan algunos personajes de la canción una vergüenza y que los pongan en la televisión bueno pues yo animo al pueblo cristiano a que conozca los discos cristianos a los músicos cristianos que los hay muchos y mejores y claro los mejores músicos los hemos tenido y son es la música cristiana la música cristiana no solo la de Bach la de otros también compositores de hoy y bueno pues gracias por todo esto a todos vosotros y al trabajo que tú haces Pablo ánimo quédate con nosotros señor quédate con nosotros señor quédate con nosotros señor quédate con nosotros quédate con nosotros señor quédate con nosotros o señor o señor Gracias.